Pedimos que el Gobierno de Cantabria sea exigente, porque la mayor necesidad y la más acuciante que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud en este momento, la mayor necesidad es la atención primaria, la falta de profesionales en atención primaria. A partir de ahí, todo el resto de problemas del Sistema Nacional de Salud se encadenan. Si hay una lista de espera de ocho meses en traumatología y una persona tiene que esperar más de dos años, es porque desde que le duele primero tiene que ir a atención primaria. Y la lista comienza en atención primaria donde no puede ser atendido, donde tardan en pedir una prueba, donde tardan en derivarle al traumatólogo y por tanto hay que añadir ese año a los ocho meses de lista de espera. La atención primaria es la llave del sistema y por tanto debemos priorizar.